Hola, bienvenidos a esta tercera ponencia del curso virtual de garantías fundamentales que organiza el Instituto Latin Juris de Investigadores Jurídicos en consonancia o en colaboración con el Instituto Paraguayo de Jurisprudencia y otras instituciones amigas. Soy el doctor Fermín Canteros de Paraguay y en esta charla quisiera compartir algunas reflexiones con todos ustedes respecto a algunos temas o algunos puntos que estuvieron ya tratando, por cierto con muy buen tino, algunos expositores en el día de ayer y también en el día de hoy, que tiene que ver con lo que yo creo que es la gran garantía, la garantía fundamental. Este es un curso sobre garantías fundamentales y yo me pregunto, ¿cuáles son las garantías fundamentales? ¿Y cuántas son las garantías fundamentales? ¿Son tres? ¿Son cuatro? ¿Son ocho? ¿Son veinticinco o son mil cuatrocientas noventa y dos? ¿Cuántas son las garantías fundamentales? Habitualmente escuchamos a profesores, abogados, jueces, etcétera, hablar de las garantías fundamentales. Pero nadie dice cuáles son esas garantías, nadie describe cuántas son, nadie establece exactamente cuáles son. Las constituciones varían de un país al otro y a veces se confunden, sobre todo en los últimos tiempos, hay una tendencia a hablar de dos clases de garantías. Por un lado las garantías penales y por otro lado las garantías procesales. ¿Cuál es la diferencia entre las garantías penales y las garantías procesales? ¿Hay alguna diferencia? La verdad yo creo que en este punto hay que ser un poco más rigurosos. Habitualmente se habla de garantías y no hay demasiada precisión respecto a qué estamos hablando cuando buscamos ese término. Si uno piensa respecto a las garantías penales se podrá dar cuenta que en realidad lo que habitualmente se menciona como garantías penales no garantizan nada. Por tanto las garantías penales no son en realidad garantías. Pongamos un ejemplo se suele mencionar habitualmente que el non vis in idem es una garantía penal. Pero yo me pregunto ¿qué garantiza el non vis in idem? ¿Garantiza algo? ¿Realmente es una garantía? ¿Realmente es una seguridad? ¿Realmente tengo certeza? Fíjense, el non vis in idem establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. En realidad hay una discusión sobre si el non vis in idem implica que la persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho o si supone que la persona no puede ser penada dos veces por el mismo hecho, que no es lo mismo. Es lo mismo decir que alguien no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho a decir que una persona no puede ser sancionada dos veces por el mismo hecho. Pero de cualquier forma si la garantía consiste en que una persona no puede ser procesada dos veces por el mismo hecho supongamos que un juez me procesa dos veces por el mismo hecho y luego planteo yo el recurso correspondiente y el tribunal superior confirma la resolución de primera instancia. Y luego si cabe un ulterior recurso ante la corte supongamos que la corte también confirma el procesamiento. Fíjense, tengo una norma como el non vis in idem en el proyecto normativo preparado por el legislador. Entonces, ¿qué garantía es el non vis in idem? ¿Me garantiza algo? Si en la práctica puede ocurrir algo que no es lo que establece la norma. El non vis in idem es en realidad un derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es un derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y a la vez una regla para el juzgado. Pero cuando esa regla no es oída, como habitualmente pasa en los tribunales, que el derecho previsto no se cumple, no se puede decir que ese derecho sea una garantía. El non vis in idem no puede ser una garantía porque no me garantiza nada. El non vis in idem no garantiza nada. En general, lo que se conoce como garantías penales no garantiza nada. Porque esas supuestas garantías pueden ser desoídas en la práctica. Entonces, ¿qué es realmente una garantía? ¿Cuáles son las garantías? ¿Hay garantías? Yo creo, honestamente, es una opinión, por supuesto podemos estar en desacuerdo. probablemente haya expositores que hayan dado una otra opinión. Pero yo creo buenamente que la única garantía que tenemos, la única garantía real que existe, es el proceso. El proceso me garantiza la posibilidad de estar en iguales condiciones que el otro, que mi contrincante, que mi adversario, discutiendo en perfecto pie de igualdad jurídica ante un tercero, que debe ser neutral, debe ser imparcial, debe ser independiente. La garantía es el proceso. Es garantía de que el poderoso, el rico, no va a poder ejercer sus pretensiones sin antes tener yo la posibilidad de discutir, de probar, de recurrir, de impugnar, etcétera, frente a un tercero neutral. Creo buenamente que el proceso es la garantía. Me garantiza una igualdad jurídica, no una igualdad física. Porque si mi contrincante es flaco y yo soy gordo, vamos a seguir siendo flaco y gordo en el proceso. Si mi contrincante es poderoso y yo no, en el proceso él va a seguir siendo poderoso y yo no. Si mi contrincante tiene mucho dinero y yo no, en el proceso, eso va a seguir siendo así. Por eso no es una igualdad física o económica la que nos da el proceso. El proceso nos da una igualdad jurídica, que es la posibilidad igual de alegar, de defenderse, de impugnar, de probar. Creo honestamente que el proceso es la garantía. No quiere esto decir, atención con esto, no quiere esto decir que el proceso me va a garantizar siempre la vigencia de una norma. El proceso no siempre me va a garantizar que el derecho de fondo, el derecho sustantivo, se va a hacer realidad o se va a aplicar. A los que litigamos constantemente nos pasa que a veces constatamos casos en los que la sentencia resuelve algo distinto a lo que establece el derecho de fondo. Y a veces uno apela a la resolución y el tribunal confirma la resolución. Y eso es porque los jueces son personas y las personas son imperfectas, las personas nos equivocamos. A veces los jueces aplican mal del derecho, aplican una norma que no corresponde y en el peor de los casos los jueces deshonestos aplican exprofeso una norma distinta o no aplican la que corresponde. Por supuesto, estos son casos especiales. Cuando tenemos un juez deshonesto que por dinero o por alguna otra razón no aplica el derecho de fondo, este proceso en el que estamos no va a ser garantía. El proceso no me va a garantizar la aplicación de la ley de fondo, porque el juez puede tener otra interpretación, porque el juez puede ser deshonesto, etc. El proceso como garantía debe entenderse no como garantía de que el derecho de fondo se va a materializar, se va a plasmar en la realidad en una sentencia, sino como garantía de la posibilidad de discutir en un plano de igualdad jurídica ante un tercero neutral, que será el juez, la existencia de los hechos que alega una de las dos partes. Esa es la garantía, no garantía de aplicación del derecho de fondo. Eso no es el proceso, el proceso no me garantiza eso, porque pueden darse casos en los que la ley de fondo establezca que yo tengo un derecho sobre propiedad, pero la sentencia dice algo distinto. Y esa sentencia luego tal vez sea confirmada por el tribunal. Entonces el proceso no me garantiza que la ley de fondo se va a aplicar, sino lo que me garantiza es la igualdad jurídica, la igualdad de armas para discutir, para dialogar frente a un tercero neutral. Para dialogar, por supuesto, con mi contraparte. Esa es la garantía. Y esto me parece a mí que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha producido una situación que es bastante delicada en el plan de la dogmática procesal. Desde hace un poco más de dos lustros, los procesalistas del mundo están divididos. Están peleados. Esta es una situación que muchas veces no se quiere contar o no se quiere decir, pero que hay que decirla. Hay una fuerte escisión doctrinaria, hay una fuerte disputa por lo que son en realidad dos modelos de justicia, dos escuelas jurídicas procesales, dos corrientes filosóficas del derecho procesal. Esto es una situación, por supuesto, bastante peculiar. No ocurre en el plano del derecho civil. No ocurre entre los penalistas. Hay diferencia de criterios entre un penalista y otro, pero no se pelean. Bueno, en el derecho procesal eso no ha ocurrido. Hay una fuerte escisión doctrinaria. Por un lado, una escuela, una corriente filosófica, jurídica del derecho procesal que se ha denominado garantismo procesal. Y por otro lado, otra corriente que se ha autodenominado activismo judicial. ¿Cuál es la diferencia entre el activismo judicial y el garantismo procesal? Básicamente, la diferencia... Yo he escrito un libro sobre este tema, un libro que se ha publicado en Argentina en el año 2012, en la editorial Iuris. El libro se titula Estructura Básica de los Discursos Garantistas y Activistas del Derecho Procesal. En el mismo año se ha publicado aquí en Paraguay, se ha publicado también al año siguiente en Perú y en Colombia por la Universidad Remington. Un libro que se ha publicado, un libro chiquitito, que se ha publicado en cuatro países y trata justamente sobre este tema, sobre este problema, sobre este fenómeno de la división doctrinaria que hay en torno a estas dos escuelas del derecho procesal, que son el garantismo procesal y el activismo judicial. Básicamente, la diferencia está... Hay muchas en realidad, pero voy a resumirlo en lo que creo que es la gran, 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 gran diferencia. Es la concepción del proceso. ¿Cómo concibe al proceso el garantismo procesal y cómo lo concibe el activismo judicial? Para el garantismo, el proceso es un método de debate. Un método que me permite a mí y a una persona con la que estoy en discordia dialogar armónicamente, pacíficamente, sin violencia, ante un tercero que es el juez. Dialogar para exponer los hechos, para exponer los hechos, para exponer los hechos, para exponer los hechos y para producir elementos de prueba ante un juez. Eso es para el garantismo procesal y el proceso. Un método pacífico de debate, dialogar y argumentativo. Es, en definitiva, una garantía de la libertad. La libertad de alegar, de producir prueba, de ejercer los distintos aspectos de la libertad de una persona. El proceso no es un método de opresión. El proceso es una garantía de que voy voy a poder defenderme frente a una acusación. Una garantía de que el poderoso no podrá violentar mis derechos sin antes tener yo la posibilidad de discutir eso ante un juez neutral. Eso es el proceso, es garantía. Esa es la concepción que tiene el garantismo procesal. Por eso el nombre, garantismo procesal. Para la otra corriente, denominada activismo judicial, el proceso es, o parece ser, o así lo describo por lo menos yo en mi libro, un método de investigación. Para el activismo, el juez no tiene que ser una persona sentada en un sillón, escuchando o mirando cómo... ...